La publicidad cambió muchísimo desde sus inicios hasta hoy. Ogilvy, uno de los publicistas más reconocidos del siglo XX, dijo una vez que las mejores ideas vienen como chistes, y que lo ideal es hacer los pensamientos tan divertidos como se pueda. De las ideas divertidas terminan saliendo publicidades entretenidas para quienes la ven y las disfrutan. Hoy, muchos años después, estamos hablando de lo mismo. El advergaming es una nueva forma de ver la publicidad. Los publicistas siempre buscaron vender productos, pero ahora intentan hacerlo a través del entretenimiento. ¿Y qué mejor estrategia que mezclar la publicidad con los juegos? Las formas más comunes de introducir el advergaming es a través de los juegos de consolas. Cuando chicos y grandes están jugando al FIFA, PES o cualquier otro juego de deportes, parte de la experiencia del juego es también ver los banners con publicidad que cubren el estadio con las principales marcas del mundo. Uno de los primeros casos de advergaming en videojuegos vino de la mano de una de las marcas de gallosa más importantes del mundo. La compañía se tomó muy en serio la idea de divertir con sus publicidades y creó un personaje ficticio llamado Pepsiman. El jugador tenía que correr a través de diversos lugares, evitando peligros y juntando latas de la marca, para poder llegar a su objetivo final, tomar una de las tan ansiadas gaseosas. Lo que se busca es que se recuerde la marca al mismo tiempo que se logra captar la atención de los clientes, aprovechando el auge que vive la industria del entretenimiento y de la constante evolución tecnológica. Otro caso curioso lo llevó a cabo una de las empresas líderes en la industria de las pilas. Los creativos decidieron crear una aplicación para el iPhone, en la que el usuario tiene que seguir con el dedo el camino de un bosque, agitar el teléfono para saltar obstáculos y tratar de capturar la energía de la pantalla. Por supuesto que al mismo tiempo la idea es mostrar lo fascinante y duraderas que son las nuevas pilas de la empresa. Las redes sociales también tienen su lugar. Una compañía de desodorantes creó una serie de aplicaciones con el objetivo de captar la atención de las chicas más jóvenes. Allí, cada una juega creando su propio personaje y lo usa para publicar datos que solo un fan sabe sobre sus ídolos. Dónde se aloja en cada gira alrededor del mundo, a qué hora pueden verlo en el aeropuerto o dónde estará firmando autógrafos. Así, se crea un mundo nuevo en el que miles de personas comparten información constantemente, pero siempre muy cerca de la marca. Sin embargo, no todo Advergaming tiene que ser únicamente a través de internet. En un shopping construyeron una máquina para hacer carreras de zapatillas con cámaras de aire. Los participantes tenían que soplar lo más fuerte que pudieran y eso las hacía avanzar. Por supuesto que el ganador se llevaba las suyas. La publicidad, para seguir siendo efectiva, tiene que evolucionar constantemente, al igual que la tecnología. Y una de las formas de hacerlo es innovar e introducir la marca en el cada vez más complejo mundo del entretenimiento.